El mate simple con dos alfiles solo se puede dar en una de las esquinas del tablero. Vamos a considerar esta posición y vamos a ver cómo las blancas, que son los que tienen los dos alfiles, van acorralando poco a poco al rey negro hacia una de las esquinas. La primera jugada es ir acercando el rey, rey e2. El rey negro intentará quedarse lo más cerca del centro del tablero para poder defenderse. Rey e4 puede ser una buena jugada. Ahora las blancas, ya que no pueden avanzar su rey, empiezan a mover los alfiles para empujar todavía más al rey hacia una esquina. Alfil e3 es una buena jugada, ya que, como veis, va quitándole casillas al rey negro y lo va empujando hacia una banda del tablero. Las negras tienen que retroceder con rey e5, por ejemplo. Las blancas ahora pueden aprovechar y seguir avanzando. Rey f3. Las negras juegan rey e5 e intentan quedarse lo más cerca del centro del tablero para no facilitarle las cosas a las blancas. Rey f4. Observad que los dos alfiles barren en dos líneas paralelas ese grupo de casillas y forman una barrera que no puede atravesar el rey negro. El rey tiene que retroceder y seguimos empujando con los dos alfiles y con el rey al rey negro hacia un borde del tablero. Rey d6. Alfil d4. Observad como los dos alfiles juntitos crean una cuña que son como dos barreras que impiden el paso del rey negro. Rey e7. El rey negro va retrocediendo y las blancas cada vez van aumentando su terreno comiéndole más el espacio a las negras. Rey d7. Alfil d3. Vamos a recolocar ahora los alfiles. Alfil rey e7. Alfil f5. Rey f7. Rey d6. Observamos como los alfiles nuevamente crean las dos líneas paralelas que forman una barrera e impiden el paso al rey negro. El rey tiene que ir retrocediendo. Alfil e6. Nuevamente vemos las dos barreras como se van cerrando más. Rey e8. Alfil g7. Vamos comiéndole el espacio a las negras. Rey d8. Alfil f7. Siempre con líneas paralelas le vamos quitando las casillas al rey negro y lo vamos a ir empujando hacia la esquina. Rey c8. Rey c6. Si ahora el negro intenta escapar, no podría porque entonces damos jaque con el alfil y las dos líneas paralelas crean una barrera que el rey no puede traspasar. La partida continuaría con rey c8. Alfil e6 jaque. Rey b8. Ahora el rey quiere escapar por esta casilla pero nuestro rey se lo impide. Rey a8 sería jugada única. Y ahora viene un momento importante. No hay que jugar alfil e5 porque entonces dejaríamos ahogada al rey. En su lugar, una jugada muy importante que es perder un tiempo. Hacemos un pasito pequeño con uno de los dos alfiles hacia atrás. Perdemos un tiempo y le dejamos siempre una casilla de escape al rey. Rey b8 sería única y ahora ya sí porque la jugada alfil e5 sería jaque. El rey no puede atravesar la barrera que crean los dos alfiles. Única jugada sería rey h8 y alfil e4 sería jaque mate. Vamos a retroceder hasta la posición anterior que era esta. Hemos dicho que el rey quería escapar por d8 pero hemos visto como el alfil f6 lo llevaba a la esquina. Si el rey jugase a b8 entonces seguimos con la misma idea sin desviarnos de nuestro juego. Alfil f6 tranquilamente, rey a7, alfil c4 cortándole el paso al rey que quería ahora escapar por la casilla a6. El rey tiene que retroceder a b8, rey b6, rey c8, alfil e6 nuevamente las dos líneas paralelas que crean una barrera e impiden el paso al rey negro, rey b8 sería jugada única, alfil e5 jaque, rey a8, alfil e5 jaque mate. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.